En los últimos cinco meses en la provincia del Carchi se ha sacado al mercado cuatro millones de dosis entre marihuana, cocaína, éxtasis y heroína, lo cual representa el 17% más de los decomisos en los cinco primeros meses del año pasado. En el balance general en los cinco meses nosotros tenemos una muy buena operatividad policial en relación a las incautaciones que se han realizado. Por ejemplo, en la cuestión relacionada a cocaína se ha decomisado 400 gramos en lo que corresponde a la situación de base de cocaína, 9.565 gramos, en heroína 4.137 gramos, en marihuana 235.896 gramos, en la situación de cocaína pura 45.203 gramos. Sumando la situación del peso neto hay 294.850 gramos de decomisados. Esto indudablemente convirtiéndole a dosis, son más de cuatro millones de dosis sacadas del mercado en lo que corresponde a la actividad policial. Han sido 183 personas detenidas, el 84% son de nacionalidad colombiana. La modalidad más común para el microtráfico de sustancias psicotrópicas generalmente son mulas de narcotráfico, camuflados en ropa, maletas con doble fondo, compresores y cápsulas. En lo que corresponde a la situación de personas detenidas, al momento en lo que va del año son 183 personas detenidas, también tenemos un incremento tanto en el comiso de estas sustancias como también el incremento en la detención de las personas. La mayoría de estas personas, casi el 84% de las personas son colombianas. Hay también de otras nacionalidades, pero la mayoría es gente de Colombia. y que indudablemente la modalidad de la actividad es justamente a través del sistema de pasos, sea por lo que se denominan como mulas del narcotráfico y camufladas en maletas, en ropa, en cápsulas que inclusive ingieren para la situación de transportarlas en el cuerpo, en porcentajes nosotros tenemos en lo que corresponde a la situación de droga un incremento de un 17% de mayor efectividad, en lo que corresponde a personas detenidas un 14%. La Policía Nacional seguirá trabajando en lugares estratégicos de la provincia para impedir el ingreso de los estupefacientes al país. Con cámaras de Johnny Galvis, Lucy Hernández, El Informativo.